Baby, dale, baila pa' mi Tengo absurdo y en fi Y acá no vamos al vi, baila pa' mi Yo la veo bailar y muero por ese pu Yo la veo mover y no hay nadie como tu Tansan, así no se cansan Uff, tansan, así no se cansan Yo la veo bailar y muero por ese pu Yo la veo mover y no hay nadie como tu Tansan, así no se cansan Uff, tansan, así no se cansan Bate mami esa dos nalga Date la vuelta pa' la pared de espalda Esa falda, pégala lento pa' atrás Nadie te encuentra, se va pa' la oscuridad Bate mami esa dos nalga Date la vuelta pa' la pared de espalda Esa falda, pégala lento pa' atrás Nadie te encuentra, se va pa' la oscuridad Ella me pide al oscuro bien pegado Cuando llego por la noche amotinado Prepárate vida mía porque vengo Y esta noche si me siento enamorado Que la abraza y que la beso Que le doy una enalcada Y ella sabe que por eso Que la tengo enamorada Baby, dale baila pa' mi Tengo absurdo y es free Y acá no vamos al vi, baila pa' mi Yo la veo bailar y muero por ese cu Yo la veo mover y no hay nadie como tú Yo la veo bailar y no hay nadie como tú Bailar y muero por ese cu Mover y no hay nadie como tú Por ese cu, por ese cu, por ese cu Muero por ese cu Muero por ese cu Por ese puf, por ese puf Yo la veo bailar y muero por ese puf Yo la veo mover y no hay nadie como tú Danzanta si no se cansan Uff, danzanta si no se cansan Yo la veo bailar y muero por ese puf Yo la veo mover y no hay nadie como tú Danzanta si no se cansan Uff, danzanta si no se cansan Bip, dale, baila pa' mí, tengo absurdo y espi, y acá no vamos a olvidar, baila pa' mí. Bip, dale, baila pa' mí, tengo absurdo y espi, y acá no vamos a olvidar, baila pa' mí, tengo absurdo y espi, y acá no vamos a olvidar, baila pa' mí. Bip, dale, baila pa' mí, tengo absurdo y espi.